es el hijo de mi mamá que soy yo que interesante un placer gordo tener tres por acá quien le ha dado permiso de hablar yo bueno ahorita va a estar yo por acá estoy contento imagínense tengo aquí una leyenda con nosotros un hombre extraordinario el hijo de un gran amigo el abuelo de una gran chiquilla que canta precioso de verdad que estoy muy agradecido de tenerte acá de compartir con vos una persona la cual admiro desde aquel programa que hacías con Carlos Alberto Patiño El Finado en Canal 4 si no me equivoco que disfrutó Costa Rica por años y donde ustedes hicieron grandes campañas bienvenido a este programa de verdad que sos toda una institución de la música una de las grandes personas aquí está el papá de Carlos Gutiérrez el famosísimo el timbalero el hombre que baila el hombre showman el hombre que te cuenta un chiste el hombre que cambia un lugar apenas está con su presencia de verdad bienvenido este es tu programa muchas gracias me hace un honor estar en este especial programa esta tarde y verdaderamente te quiero decir una cosa si con Patiño hicimos cosas muy lindas claro en aquel tiempo pero ahí había algo que a mi siempre me gusta decirlo muy sinceramente y sale del fondo de mi alma Patiño y yo éramos los actores correcto así es pero detrás de nosotros hubo un personaje un hombre que era el libretista cuyo nombre de él es Max Gamboa Don Max Gamboa Don Max Gamboa extraordinario me imagino esos libretos que les daba increíbles bueno y ahora ha estado usted en una obra dirigida por su hijo otro hombre que sabe hacer unos libretos increíbles ya va por su tercera comedia verdad y cuénteme cuénteme este gran acontecimiento que están haciendo en el trato de Lucho Balaona como está ese acontecimiento esto es una comedia muy linda artística cómica musical hay muy buenos personajes está Don René Barbosa ¿está Don René Barbosa? oiga hay que ir a ver eso hay que ir a ver eso oiga una nueva faceta de mi amigo René Barbosa está John está Iván está mi nieta está otra muchacha ahí que no me acuerdo de nombre está Linares extraordinario este servidor está Paniagua y hay dos dos parejas de baile muy muy especiales y yo le digo una cosa lo que escribió mi hijo muy especial una algo muy digno 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 de la gente para que nuestro país lo disfrute pero los actores que hay ahí verdaderamente le han dado el complemento para que esto sea un éxito así es y bueno yo que tengo tantos años de disfrutar a Carlos en tantas facetas de él ¿verdad? primero con los brillanticos cuando iniciaba prácticamente bueno primero con los diamantes después fueron los brillanticos después de ahí salió la solución bueno la explosión la solución y bueno ahora todos esos grandes grupos que tienen la Big Band de Pitusa la Sonora la Sonora la Sonora está en en el evento del Teatro Lucho ahora está en el evento sí quiero decirles de una vez a todo el público que nos está escuchando se va a presentar todos los jueves a partir de las 8 de la noche todos los jueves a partir de las 8 de la noche no se puede presentar ni más antes ni después por algunas programaciones que tienen los teatros ellos ya pero los jueves de fijo de aquí hasta fin de año todos los jueves a las 8 de la noche ¿y cuánto cuesta el ingreso? verdaderamente no es caro es un ingreso bastante acorde para la gente anda a 7 mil colones 7 mil colones pongamos de fondo una piecita de Carlos Gutiérrez algo que tengamos ahí de la solución algo nuestro de propio algo que Pitusa nos ha regalado tantas cosas tan bellas tuvimos un homenaje lindísimo que yo sé que usted si hubiera sabido hubiera estado estuvimos con el homenaje a don Rodolfo Emilio Morales ahorita vamos a escuchar un grupito de Cartago que les estuvo cantando y yo siempre he querido hacerle un homenaje a usted ahora que lo tengo aquí lo voy a embarcar a usted yo tengo muchas ganas de hacerle un homenaje a usted que ya le hice un homenaje a su hijo creo que usted es una de las personas más idóneas que representan toda una toda una cultura generacional sos músico sos artista sos comediante yo creo que vos representas la verdadera la verdadera esencia de un artista porque tenés tantas facetas ¿verdad? bueno yo yo es que traigo la música por mi padre Roberto Gutiérrez Vargas compositor de La Guardia Morada ajá ese es tu papá sí cierto ese es el abuelo es tu papá claro que sí ¿qué falta hacer? no bueno me extraña me saca el mal esa ecuación te veo muy joven eso es eso sí bueno no me gusta negarle a edad tres años más y estoy en ochenta pero pareces como de cincuenta sí de cincuenta más y el concepto de la comicidad y lo artístico que también lo trae Carlos mío es mi gran tío José Antonio Gutiérrez Vargas cuyo sinónimo artístico nada menos que Olegario Mena Vargas así es y de verdad que Pitusa es un gran cómico Pitusa me agarraba a mí unas cincuenta veces de madre una vez me puso a buscar una bolsa confíte si nunca la encontré bueno ahí si me está escuchando él sabe que es cierto pongámosle un poquito de fuerza a esa música mi amigo estamos hablando nada menos con nada menos y nada más aunque usted que está ahí sentadito en su casa estamos hablando con Carlos Gutiérrez padre porque Carlos Gutiérrez Pitusa está haciendo en el Lucho Barahona una obra lindísima con un montón de artistas está el señor René Barbosa está ¿cómo se llama? Bexy Gutiérrez y un montón de más cantantes extraordinarios para invitarlo a usted está el Duende Iván Bolaños con el que vamos a estar el 18 pero usted mi amigo para que se informe para que pueda ganar aquí vienen los comerciales mire lo que viene póngale usted mucho cuidado póngale mucha atención ya ya están póngale mucha atención póngale muchísima atención porque aquí vienen los lindos comerciales con los que usted se puede ganar un premio y usted quiere ir a Montecampana pues empiece a llamar 22 22 23 23 así es mi amigo marque 22 22 23 23 porque yo quiero que usted esté en Montecampana ¿conocer Montecampana? hasta el momento pero voy a hablar de algo muy bueno yo te voy a regalar un hospedaje para que vayas a Montecampana bueno vienen los comerciales Alberto los manda así que dicha porque son los que nos dan la platita para comer ya típica 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 atípica e y y y y y